2021, niño record, yeah, y diablo, mani, diablo, mani, diablo, yo tengo suerte pa' verle nota, yeah, se le sale lo de puta, se le sale lo de loca, yeah, es que veo mucho que se le nota, me dice, ay, 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 pero no te toca, vamos pa'. Solo Malito que ande lo malo que tiene, yeah, eh, Solo Malito, eh, Solo Malito, y tu tienes que como se pone fue jodea, eh, Solo Malito, eh, Solo Malito, je, Solo Malito, eh, Solo Malito, uh, , Solo Malito y repito, eh, Solo Malito, Eh, solo mal y dos, uh, uh. Y hoy se va pa' la calle, bebé. Con la amiga dice que hoy se va a joder. Se acabó el amor, se muere el querer, como bebé. Oh, 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 eh, 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 eh. Se acabó el amor, se muere el querer. Solo mal y dos, eh, eh, eh. Se acabó el amor, se muere el querer. Solo mal y dos, eh, eh, eh. Solo mal y dos, eh, solo mal y dos. Solo mal y dos, eh, eh. Tú tienes que ver cómo se pone, puedo dejar. Solo mal y dos, eh, solo mal y dos. Uno, tres, capilla. Solo mal y dos, eh, eh, solo mal y dos. Solo mal y dos, eh, solo mal y dos. Solo mal y dos, eh, solo mal y dos. Eh, 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 eh. Qué me hace bota, pero qué me hace bota la muchacha. Eh, qué mundo está borracha. Se le sube a Malili y muere con la cadá, chiste yo, ma. Rapopapo. Eh, que nadie me quitan los ballides. Soy, yo. Eh, 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 solo mal y dos. Eh, 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 solo mal y dos. Solo más lindo. De río, de río. Tu sacrificio nunca va a ser en vano Ey, Dios mediante Y con el diablo del amor los chiles de brazos Digan bro Ey, Iron bro Kirel Así que mírate que no es igual que ayer Rrr